Vamos a tener la sección que informa el país, pero antes... ¿Sí? Confecat, Sociedad Anónima de Empresa de Calzados y Prendas Sombú, sigue invirtiendo en el país, desarrollando una planta modelo en la provincia de Catamarca, con tecnología de punta y máquinas de origen alemán. Confecat, tecnología de última generación, estamos regalando un par de zapatos, ¿eh? Así que, entre todos los que gustan el hashtag Tres Empanadas, te regalamos un par de zapatos confecat. ¿Eh? Hashtag Tres Empanadas... Dale. Bueno, no me miren. Hashtag Tres Empanadas, regalamos un par de zapatos confecat. Hashtag Tres Empanadas, miren, miren, porque llegó el momento de la emoción, ¿eh? Hashtag Tres Empanadas. Un saludo para Corrientes. Nos vamos a emocionar con este chamamé hoy. Entre todos los que participan de Tres Empanadas, se pueden ganar un par de zapatos de Empresa de Calzados y Prendas Sombú, ¿eh? Qué lindo. Confecat, tecnología de última generación. Mucha onda, Petit Nato hizo una carrera con un Sombú naranja, ¿no? Claro que sí. Claro. Así que... Ah, por Dios. Utiliza el hashtag Tres Empanadas y ganate un par de zapatos confecat. Por Dios. La emoción se calza, la emoción se viste de gala. Para dar la bienvenida a Tres Empanadas. Qué buena onda. Siendo las 12 de mediodía, el día se parte al medio y estamos con Santiago López. ¿Querés que juguemos, no? Te quiero contar una cosa. ¿Te puedo contar una cosa? Dale. ¿Por qué no vamos a comer a Monzu? A la única pista con bordes rellenos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Para, para, para! ¿Qué? Silencio total. ¿Cómo? Para, para. ¿Qué? Porque vi que este está... ¿Y bordes rellenos? Te tengo que tirar un ancho groso. Escuchá. ¿Qué me mataste? ¿Cómo? Vamos a comer a Monzu. La única pizza... Para, para, para. Vamos por orden porque no puedo... Mareco. Escucha, Mareco. Escucha. Vamos a comer a Monzu la única pizza con bordes rellenos. ¿Tenés que elegir distintos tipos de bordes? No, no, salí, 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 salí. No, no, no hagas eso. Tienen que ser distintos tipos de bordes. Pueden ser muzarella, cheddar, traer y su forma. Pasta de aceitunas negras, morrones asados, tomates secos, entre otros. Es perfecto. Muzarella, cheddar, pasta de aceitunas negras, morrones asados, tomates secos, entre otros. Pasta de aceitunas negras en los bordes me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Monzu, pizza con bordes rellenos. Única y artesanal. Es espectacular. Dirección, Cabrera, 3975, abierto de martes a domingo, de 20 a 0 horas. Hacé tu reserva delivery llamando al 4862-9223. Entra en facebook.com barra monzu pizzería o monzu.com.ar. Venía, Monzu, ¿qué estás esperando? Tengo un eslogan para regalarle a Monzu si lo quiere hacer, que es las pelotas que no te comes el borde. Claro, claro. ¿Para vos que no te comes el borde? Venía, Monzu. Sí, me copa en serio. Lo hablamos hace cuántos días, tres, cuatro días. Me parece una idea brillante. Estoy seis, siete. Deberían ser los presidentes de la nación. Joel Fernández me mostró corte de su cuerpo. El anu. Cualquiera, hiciste cualquiera, ¿eh? Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. A mí no me parece. Me gustaría que Joel Fernández, que está tan, tan mi chanachero y tan de hablar, haga toda la presentación de la emoción y la gilada, ¿verdad? Es espectacular, ¿por qué le agarramos vos? Y la emoción. Que la haga, que la haga, que la haga y cuente. Con Calori y con Clemente. Hacela y contá, dale. Que pasa por tu cuerpo y tirando un guitarrazo. Hacela y contá y nosotros dos gritamos tres en parada. ¿Cómo la ves? Vale. Sí, tremendo. Estás emprendiendo, ¿verdad? Guitarrear es tocar canciones con el alma, es dar para recibir. Es convertirte en puma cuando sabés que podés también ser un tigre, ser un perro o ser un gatito, que simplemente recibe cariño. Y vine acá. Un puma, un tigre y un perro. Ahí, ahí, ahí. No, porque son distintos animales que algunos reciben y otros dan cariño. Hay gente que te acoge en su hogar, como Clemente, a esta pequeña perrita. Hablando de puma, zapatos con fecat. Mandá a tres empanadas hashtag y te podés dar cat. Sí, cat. Cuando llegue este momento, yo suspendo mi almuerzo, porque mi espíritu es tan nutrido y se nutren estas empanadas. Las que cocina Santiago, con el relleno de Clemente y el repugio de Mauro Ello. Qué lindo. Perdón. Bueno. Yo te pido perdón. De una, cincuenta. ¡Tres empanadas! ¡Salud, Carlos! Cuando llegue aquí la guaya suman, toman y se arrebatan. Tengo a todo lo que el abuelo, acá bailan, gozan y se brontan. ¿Dónde están las entrevidas? ¿Dónde están las entrevidas? ¿Dónde están las entrevidas? De una, cincuenta, dame, vení, pipí. El segmento informativo más importante de la radiofonía mundial. Creo que estoy gritando y es porque estoy gritando. Estamos con Clemente Está el señor Joe Fernández Nillo, García Probro, Mezuki tomando faló para un lado El chiquito Coralo, el apivita Víctima del bullying laboral Tenemos toda la información Que usted necesita hoy Para saber y para saber todo lo que usted quiere saber Callame, gordo Una mierda la producción que no conocía Messi, ¿eh? Una mierda Lo más importante del programa Lo más importante de la Argentina Los hermanitos tienen una relación con Belén y María Paz Efectivamente, pero también se muestran Muy cerca uno del otro Nace el amor homosexual En gran hermano, Mariano Belón Ricardo Forco Ordóez Abrazo grande, ¿eh? A los besos con Nicolás Conte ¿Qué? Abrazo grande a Nicolás Conte también Nicolás Conte es el boxeador santiagueño Abrazo grande Este no sería el menor de los problemas De Mariano Belón en este momento La verdad que lo accedan carnalmente por vía anal Sería lo menos importante Lo más importante es que Mariano fue denunciado por estafa Y asociación ilícita Porque si te das de cheque voladores Lo peor que podés hacer Es ir a la televisión Un reality show En un lugar donde estás encerrado Y te podés ubicar fácilmente No sería la estrategia más fácil La más inteligente Pero bueno, este muchacho la hizo Así que denuncia por estafa Decíamos A Mariano de Gran Hermano Deberá abandonar la casa Si la justicia lo cita De clara Buena onda, viejo Finalmente Finalmente Sí Algo interesante dentro de la casa Buenísimo Abrazo grande Bájamelo un tiro, por favor No, para ¿Tenés esto? ¿Tenés esto? ¿Tenés esto? Sí No, pasamelo Baila Arriba de todas Portada de la Nación Portada de la Nación ¿Cómo baila de todas? Ahora la busco ¿Qué es el abrigo? Abrazo que yo Así De la calle El WhatsApp ¿Dónde están las atrevidas? Tenés el guapachata ¿No? ¿Cómo se llama? Dale ¿Sabes algo a pudo que me gusta mucho? Cuidado, chicos Dale, que se cae, gordo Cuidado, chicos Tirame un hit, gordo, dale Esta Casa crece para ganarte un par de zapatos Y poder salir calzado de la calle Qué lindo El sueño de todos, ¿no? Salir calzado de la calle Esta Qué lindo Dale ¿Qué dice? Tomá, de vingueta Daniel Osvaldo Daniel Osvaldo tiene una reflexión perimetral Que le prohíbe Acercarse Dicho mierda Daniel Osvaldo tiene una reflexión perimetral Que le prohíbe acercarse a Jimena Barón Y a un arco para meter un gol Sí, claro que sí Muy bien Excelente Un video con cuatro goles Lo dijo Santiago Que hace un año El video grabador Lo grabó de seis años Juan Aviale bailó pumbia En la corio Y habló de Chano en la previa ¿Cómo? Un abrazo grande Y le pusieron diez todos Porque la verdad que Juan Aviale Es lo más blanco A lo que va a acceder Showmatch en su vida ¡Qué lindo! ¡Berojeda! Diego Maradona me dijo Que yo era una puta De Marcelo Tinelli ¡No, Diego! ¿Qué dijo? No, ahí no lo dijo No tiene que estén y no bailando ¡No, Diego! Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie ¡Berojeda! ¿Qué? ¡Dura! Bueno, qué raro, ¿no? ¡Tres emparadas! ¡Berojeda dura! Con Diego Se pasó de la raya No es la mejor metáfora No es la mejor metáfora Sinceramente ¿Qué dijo Diego? ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! Tiro silencio, gordo ¡Hasta tres emparadas para ganarte Un par de zapatos con FECAT! ¡Chocamelo, gordo! ¡Chau! ¡Uf! Eh, con... Eh... Eh... Pregúntame Sí ¡Ja! ¡Ja! La previa de preguntar es que todo igual, eh La velocidad promedio medida en mayo por Netflix Ubica a nuestro país en el sexto lugar en un ranking de once Argentina entre los países más lentos de la región en velocidad de Internet ¡Cándose ya peca! Algunos declararon factuar 48 lucas al año ¿Cómo? La entrada de partido entre Barcelona y Juventus podría costar hasta 13.000 euros Fueron a ver la final de la Champions y la FIP lo sacó del monotributo Por que esto es África Por que esto es África? ¡Nan, mirá, 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 mirá! ¡Mira! ¡Nan, mirá, mirá! ¡Nan, mirá, mirá, mirá! Por que esto es África? Le pido mil disculpas El candidato a gobernador por el PRO, Miguel Torres del CEL, ordenó el pago de sumas adeudadas en concepto de tasa municipal en las localidades de Cacique, al que no sé qué, y la brava, ubicada en el apartamento de San Javier, donde tiene campos. Del CEL pagó las deudas. ¿Por qué esto es África? Perdón. ¿Por qué esto es África? Informa el 11.com, si supiera qué provincia es la herida. 11.com y... Nos apuntó inmediatamente que entró con un revólver y se metió detrás del mostrador. Nos obligó a entregar todo el dinero que teníamos, tanto en la caja como en los bolsillos, dijo el responsable del local. Vestido con uniforme municipal y casco, asaltó un comercio en Paraná. ¿Qué es África? ¿Cuál es el margen de ese espectáculo? Es un Dazpunk gordo. Dazpunk gordo. Tengo un desafío para yo. Quería felicitarlos por el Día del Periodista. Mi cuota del Día fue que di una prótesis de una pierna que tenía acá de mis fotos fallecidas. Se lo dio a un vecino para ver si la podía adaptar. Y estoy muy contenta porque parece que sí, que la pudo adaptar. Gracias. Lástima, pero una concha tiene la pierna, ¿no? Dime el Chernovil, loco. Dime el Chernovil, loco. Este es el mejor mensaje de la historia. Lo podemos escuchar de nuevo. No lo lleves al terreno sexual. Pensá en amputados. Ok. Sí. Tampoco lo lleves a visitar. Pero la desgracia que hay en ese edificio, ¿no? Porque... Quería felicitarlos por el Día del Periodista. Gracias. Mi cuota del Día fue que di una prótesis de una pierna que tenía acá de mis fotos fallecidos. Un doble caramelo negro Para ver si la podía adaptar Estoy muy contenta porque parece que sí Que la pudo adaptar Es medio tan galanesco Donde la señora la puede adaptar, parece El gordacople vino, ¿no? Ahí está el gordacople Dos jóvenes fueron detenidos como acusados Luego de ser expulsados de un boliche bailable En la ciudad de Waleway, al sur de Entre Ríos Los echaron del boliche Y prendieron fuego siete motos Aproximadamente unos 300 alumnos Que asisten en este establecimiento Quedaron sin comida Esto informa del siglo 5.com, no sé dónde mierda es Ayer se produjo una movilización Por parte de los tutores Ingresaron a robar bienes Y despecaron los alimentos de una escuela El hombre fue aprendido en la terminal de Omnibus Cuando estaba por tomar un colectivo Que lo llevaría a Bolivia Alquiló unas sillas para un supuesto evento Y luego las vendió Un hombre en silla de ruedas Fue grabado en el momento en que sustraía Un casco de una moto estacionada Captan a un discapacitado Robando un casco de una moto ¿Por qué esto es África? ¡Ven a mí la verdad que no lo veis! ¡Ven a mí la verdad que no lo veis! ¡Ven a mí la verdad que no lo veis! ¡Por qué esto es África! Dale, 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 dale Que tenga un poco de dignidad ese viejo Y que se deje de hablar del partido de arriba de mi boca hoy Con lo que está pasando Gallardo Que asesió la mamá No tiene vergüenza ese viejo No tiene vergüenza de seguir robando en la radio Bueno Y bueno Bueno, en la radio venimos a robar todo, señora Tampoco nos seguimos a robar ¡Bomba chacarada! Muchas veces en tres empanadas nos reímos Como, ah, el periodismo, no sé qué, no sé cuánto Pero cuando un medio de comunicación Hace una investigación en serio Buena onda Me parece que vale la pena también destacarlo Estamos hablando de Sensacional Uno de los medios favoritos de esta sección Sí Este parió Hizo una investigación a fondo, ¿eh? ¿De qué? A fondo, a fondo sobre la marca de vinos que promociona Mirta en su programa Que es como tan de alta alcurnia Y encontró que en el chino vale 29,90 Espectacular Así que la gente está prácticamente tomando kerosene al aire ¡Qué lindo! Eso explicaría un montón de cosas Y declaraciones El misterioso mensaje Que ser soltero De Janina Maradona ¡Como! Los rumores del romance con el polaco ¿Qué pasó? No sé qué pasó No, puso Por cada minuto que te preocupás Perdés 60 segundos de felicidad Esto en inglés, ¿no? Como estos memes que aparecen en la internet Así que nos pone muy contentos realmente Tengo besos entre Janina Maradona y el polaco ¿Por qué? ¿Qué sabés? Lo afirmó Vos no viste intrusos ayer, yo sí Porque estaba en cama Lo afirmó la encargada del beat del boliche Un abrazo grande En el que la hija del 10 y el canto de Tropical se encontraba este fin de semana Y necesitaba un poco de promoción del boliche también Claro Así que la mandaron a ella Estaba Coquita Calabro Que le llegaron unos mensajes al Whatsapp ¿Viste? Y medio que le sacó mentira por nada ¿Quién había tenido algo del polaco? La promotora también No, no ¿Quién es Coquita Calabro? Coquita Calabro es Marina Ah, lo sabía Está pensando en Coca No, Coquita, Coquita Polémico, tu y te cantes Escuchaste Me estoy muriendo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para pipi No me arrepiento Soy ladrón Adaptada a la problemática Es un hitazo, boludo Robar es un pedacado y se robe ¿Está hablando de su carrera artística O de algo que hizo antes de su carrera artística? Es la duda A ver ¡Ey! Fuerte, fuerte, fuerte ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? Se fue la loriza, se fue la loriza Estoy hecho mierda No vas a poder Porque la gracia de momento Es el momento Yo el cajón no lo llevo, ¿eh? Donde tratamos No, no lo puede llevar nadie Sí Donde llevaremos más manijas Igual del costado Para poner varios El momento de John Fernández Aparenta la galeta De mujer amante Siento el calor De toda esa piel Que es de Dios Otra vez No, no, no Dice misterioso Otra vez Recabo de la loriza Chicos Vamos a hacer un poco la pila Para conducir Bueno Es malísimo el chico Que está conduciendo Clemente Pero malísimo ¡Clemena vendrán! Por lo tirate un pedo Que los cachetes ¡Calo! ¿Por qué vendrán? Estrella fugaz Me enciende mi piel Misteriosa otra vez Con tu amor ¿Qué querés? ¿Papi? 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 El polémico tuite Candelaria Le sube la fama a la cabeza Y se le pegan los cables ¿A quién? Esa que lo viene Echando abajo de cien ¿A quién? Nicolás Magali Se ríe de su pasado ¿Cómo? Mirá el video Que subió a Instagram Nicolás Magali Se ríe de su pasado O sea, de ayer Claro ¿Qué pasó? No, mostró un video De cuando comenzó A hacer periodismo en 2009 ¿Qué carrera meteórica La de Nicolás Magali Oye, bueno Un beso grande desde acá Y por último Desajuego, querido Poneme emoción Poneme emoción, gordo Esta es linda La de Nicolás Magali A ver, a ver ¿Qué dice de la canción? ¿El Gordo Acople? El Gordo Acople Me la estás poniendo vos En la concha No soy yo, gordo ¿Soy yo? No puedo ser yo Pasío y solo Sin haber hecho Lo suficiente Ah, no, pero es la letra post Es la letra post Es la letra post Claro Sí Es la letra de Leo Gordo Cabina en la aerolínea de bandera Ponte pollo al horno Con papas Porque mi mamá siempre Es mi comida preferida Y todos los años Me hacía Me hice un pollo al horno Con las papas bien duraditas Empty Sexy I was a Son of man On